La cátedra de Frota Dulce, miembro de la Orquesta Nacional de Frota Dulce y también parte de la Academia Nacional de Frota Dulce, Ramón Eliezer Martínez Gutiérrez del Sistema Nacional de Orquestas Unidas Estas y de Venezuela. Y bueno, vamos a recibir primero a Fabián Sánchez, que es el ponchertino de la orquesta que va a tocar la fuga del sol menor de Monsertín Bá, acompañado por otro miembro de la orquesta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.